de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4082 de Superastro Sol para este lunes 25 de octubre supervisa nuestro sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro juegan ya a las baloteras, apostadores mucha suerte, recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal, mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado si acierta las dos últimas cifras y el signo. Ganadores atentos, 6, 9, 3, 5, el signo, Pisis, verifiquemos, ganadores, Superastro Sol, 6, 9, 3, 5, Pisis, 69, 35, y el signo, Pisis, delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulte los resultados en nuestra página Superastro, el astro que te hace millonario, felicitarte.